Veo mucha gente que te quiere No, en realidad por quien tú eres Ellos te celebran todos los chistes Aunque no den risa, risa Porque tú eres presa, presa, yeah Veo mucha gente que te quiere No, en realidad por quien tú eres Ellos te celebran todos los chistes Aunque no den risa, risa Porque tú eres presa, presa Que maldito bobo, bobo Es sobresalir Me llenan de odio, rabia Cuando yo me vi y no sé por qué Yo cogí mi lucha a pila Y nunca lloré Claro que me bauto y me busco Tú no quieres botell Y le echas por Dios Veo mucha gente que te quiere No, en realidad por quien tú eres Ellos te celebran todos los chistes Pero no den risa, risa Ponle bobo, ponle bobo Denny Music, RD Oye, Michael Miguel Único Irrepentible Están oyendo Otro mambo nuevo El que la da El que la da El que la da Escribida Oye, que como No, en realidad por quien tú eres No, en realidad por quien tú eres Y es que tú no puedes Darme a mí lo que tú no tienes Eh, y es que cada vez Que yo suelto un verso Te te sortien No me tires con tu estupidez Y es que tú estás claro Que no lo vas a hacer Tú te estás buscando Un poloche Como yo lo hago Nadie lo va a hacer Yeah, yeah Con mi timidez Todo lo que te tiene Te lo voy a poner En lo que te tiro Te lo voy a pegar Y es que te lo pego Pero de una vez Eh, y es que tú no puedes Darme a mí lo que tú no tienes Y es que cada vez Que yo tiro un verso Te te detienes No me tires con tu estupidez Yo te freno Pero como es Como lo hago Nadie lo va a hacer Como yo lo hago Nadie lo va a hacer Ay, sí Oye El criminal El criminal El criminal El criminal El criminal Eta El boda Denny Music, R.D.